Buenos días chicos de cuarto año, nuestro tema de hoy, desastres naturales. Los fenómenos naturales como la lluvia, terremotos, huracanes, tsunamis, entre otros, se convierten en desastres cuando superan el límite de normalidad, medido generalmente a través de un parámetro. Este varía dependiendo del tipo de fenómeno, pudiendo ser el de magnitud de momento sísmico. La escala de Riche puede aplicarse debido a una mala planificación de los asentamientos humanos. Feliz día.